¡Buenos días, princesa! Ya es hora de levantarse Buenas tardes Puedo ponerme unos leguins y una playera Estoy muy triste porque el micrófono se descompuso, pero ya pedimos una nueva Ya me medio arreglé para no verme tan denacrada Hace un poquito de frío, entonces yay Y vamos a ir a desayunar Este paquete lo podemos abrir al rato Acaba de llegar este paquete Bueno, llevo antier, pero no lo podemos agarrar porque estaba desinfectando y así Es esta wafflera, que ya quería tener una y estoy muy feliz y emocionada Literal, he visto que en las waffleras puedes hacer mil cosas Yo amo los wafflers, siempre que vamos como a restaurantes y hay un bufete así Siempre me sirvo wafflers La pedí por Amazon Por si ustedes la quieren pedir En el Instagram de una amiga yo había visto una receta de Pancakes Fit según esto Y la hice ayer Aquí están Así que si la quieren se las voy a poner en mis historias Pero primero pues vamos a probarla, ¿no? Se supone que tienes que poner como la mezcla aquí Y eso es lo que tienes que poner Ya está se siente caliente Ni si que tanto le tengo que poner, no me hagan caso Se hizo súper espesa porque estaba en el refri Pero bueno, ya vamos a ponerlo Creo que debí de haber leído las instrucciones Ok, eso no se toca Debí de haber leído las instrucciones Porque no sé qué estoy haciendo Pero vamos a cerrarlo No, eso no se toca Jimena, que no se toca No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Ok, ahí vamos por las instrucciones Aquí está Todo tiene sentido Oh no En el centro no tiene que estar la guaflera O sea, tiene que estar parada ¿Qué hago? Me está saliendo a humo Ok, aquí en mis amigas las instrucciones dice que en aproximadamente 3 minutos Están la mayoría de los recetas de waffle en las que sé que elijas Así que vamos a dejarlo 3 minutos O sea, ayer mi mamá y mi hermana hicieron esta galleta gigante Si la quieren ver, vayan a su IGTV para verla Y neta, o sea, vean cómo está O sea, neta estaba hasta acá Hasta acá Y ya no hay nada Qué terrible esto No entiendo cómo se supone que habrá esto Este, bueno, estoy segura que no se hacía así Pero pues ya está, ¿no? Así que vamos a sacarlo Sí, 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 sí Qué plato Se me confió que iba a hacerlo con mi mamá Se logró Ok, yo sé que estoy arruinando lo fit Si le pongo lechera Pero le quería poner presas y así Pero él super llega hasta mañana Es que no manches esto O sea Aquí se ve que está parada ¡Soy boba! Cuéntenme ustedes acá abajo en los comentarios qué le ponen ustedes Yo le pongo siempre lechera Están buenos Sí O sea, se siente que son fit Porque no están como dulces, dulces Ayer me quedé hasta las 6 de la mañana despierta Antier me dormí como a las 3 Después mis papás me levantaron como a las 10 Precisamente para que ya pueda cambiar mi horario Y después me quedé dormida en la tarde Pero tenía, o sea, seguía teniendo sueño O sea, sí tenía sueño Y hoy vino mi mamá a despertarme a las 10 Como vieron Y no me pude levantar Y me desperté como hasta las 12 Y me levanté de mi cama hasta la 1 Ya son las 5 Me he hecho mensa sin corazón Para los que me conocen, mis amigos saben que mi especialidad es hacerme mensa Jeje Vamos a ponerme activa Vamos a abrir este paquetito de Mac Primero, me llegó este paquetito hace como 2 días Pero precisamente los dejamos afuera para que se desinfecten y les echamos claro Y toda la cosa Aquí viene el primer punch No sé lo que haya adentro ¡Qué cute! Dice, Mini Mac, no estás lista para el compromiso, no te preocupes con Little Mac ¡Qué cool! Así es un mini kit Vamos a ver lo que hay adentro Lo siento, mi demacre Viene un spray Tiene un lip gloss Un hidratante Viene un rimel ¡Oh! Y después viene un labial ¡Qué tal! ¡Gracias, Mac! Bueno, ahora sí, que no se diga, voy a hacer ejercicio No quiero, neta, esta semana me he hecho súper mensa Que comience Prendemos esto Normalmente pongo un video de YouTube que dura como 15 minutos Y entonces troto 15 minutos, tampoco corro, no soy súper mega fit, que digamos Después hago una rutina de abdomen de Alexis Ben Búsquenla y listo Intenté hacer el reto de Globetink, pero la neta es que me rendí a los dos días Así que los veo en media hora Me había ido a mi cuarto y después me acordé que dejé la cámara aquí ¡Vuela palomitas! Me voy a meter rápido a bañar porque mis papás están viendo una peli Y se supone que yo tenía que estar viéndola con ellos y se me olvidó ¡Hi! Sinceridad de todo, ¿no? La verdad es que mi día de ayer no fue nada productivo Después de bañarme, no me bañé en ese momento La verdad es que después de ahí mis papás me estaban presionando y dijeron Como, si quieres ver la película, es ahorita Entonces bajé, vi la película, después me bañé Después di Netflix hasta las 3 de la mañana Así que digamos que esta es la continuación de mi bello vlog Porque ya vi que les encanta, les encanta que siga haciendo vlogs Me están diciendo literal, sigue haciendo vlog Seguiremos con el vlog Ayer de hecho quería hacer esto, pero pues, no me dio tiempo O sea, sí me daba tiempo, pero medio flojera En el paquetito de Nike que les enseñé en el vlog pasado Viene con unos calcetines y una blusa para hacer la tie-dye Y yo ya tenía muchas ganas de hacerlo, pero no tenía la pintura Diles Holly Holly También te viene con guantes y ligas Y tijeras y cosas más, pero yo no sé Así que guantes Por cierto, son las 5 Me acabo de terminar de bañar Lo que hice hoy en mi día fue Ay que fea está la luz Ok, creo que ahí se ve un poco mejor Lo que hice de mi día fue Me levanté a la una, desayuné, después ejercicio comí Después me bañé y aquí estoy Soy un excelente, este, persona para perder el tiempo Ok, aquí en las instrucciones dice Shake estas cosas Lo que yo he visto es que la tienes que mojar primero Ok, esta es la playera que venía en el kit Y lo primero que voy a hacer es ponerle las ligas Ok, no me debí de haber puesto los guantes desde ahorita Porque están muy incómodos, pero bueno Según yo, le puedes hacer como así Y vas dándole vuelta Y después ya lo aturas como con ligas Cómo les queda esto tan perfecto Ok, esto no es un tutorial, esto es Acompáñenme a ver si me sale, ok Ok, lo que yo he visto es que después de haberlo puesto así Lo que va a hacer es ponerle las ligas acá No sé si esto vaya a salir, pero bueno No sé si lo estoy haciendo bien Ok, ya que está así lo que yo he visto es que después las mojan No sé si son muchas ligas, no sé si me faltan Eh, no me importa, vamos a mojarla Quiero decirles que estoy muy feliz porque con mi sopa de fideo Ok, espero que esto sea suficiente Ay, también se me faltaron los calcetines No ma, ya no tiene pila la cámara Ya tiene pila Siempre se me hacen estos chinitos y los amo Ok, yo la neta voy a hacer unos todos de un color Los otros los voy a hacer tie-dye bien Y los otros los voy a dejar blancos normalitos Porque quiero unos calcetines normales blancos Así que estos vamos a pintarlos de un color Y estos vamos a hacer los tie-dye Ok, vamos a abrir esta cosa ¡Chal! Ahí está ¿Cómo se supone que hagan los calcetines? O sea, si los hago bolita y ya o que sea así Ay, ya sí, vamos a hacerlo así No sé cómo vaya a salir esto Ok, ya sí quedaron los calcetines Ni siquiera van a quedar igual Porque no me acuerdo cómo hice este Y este lo hice diferente Así que vamos a mojarlo Ok, vamos a echarlos aquí al pasito Lo agitamos Y lo vamos a echar así Nada más ¡Sal! ¿Por qué no sale? Ah, ya salió ¡Wow! Fuck, le puse a toda la playera Jimena, eres un éxito no más Bueno, ya ni ve, ¿no? Ah, no, ma, este sí está bien fósfo Y ahora los voy a voltear y los voy a dejar ahí Mucho tiempo Ok, listo, los bañé mal plan de pintura O sea, neta, les eché demasiado de los dos lados O sea, de acá también Y pues, regresaremos en un tiempo a ver cómo queda Venimos a comer acá afuera por el día del padre ¡Qué bon y feliz! Visítenme a todos sus padres, porfi Después, aquí está el bello resultado No sé, o sea, no sé si así tenía que quedar Porque según yo, o sea, me esperaba como otro efecto Pero de todas maneras, me gustó mucho porque el color, o sea, quedó como súper brillante ¿Te gustó? Me gustó Después así quedaron los calcetines, pero la neta es que quiero ponerle como más colorcito aquí Y eso lo voy a hacer ahorita Y después hice estos en mis historias Porque nada más quería que fueran de un color Y se me acabó la pintura y entonces lo hice con colorante de cocina Y no hagan eso, ¿ok? No lo hagan Y sí, me manché terriblemente Así que, after all, quedó excelente Pero bueno, espero que les haya gustado este vlog Los quiero mucho Espero que se les hayan pasado muy cool ayer con sus padres Cuéntenme qué hicieron en sus casitas Y nos vemos en el próximo video Si quieren más vlogs, pónganmelo acá abajo en los comentarios Que quieren que les suba Los amo Y recuerden que soy Jime Punch Chau Chau